¡Gracias! Y así poder lavar tus penas Tu letra C Y dar vida a tu canción Juntos rimar cada día Aquí estaré Llámame y yo te acudiré Por ti siempre ahí estaré Oh, no, 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 tan seguro Como que mañana salve el sol Ahí estaré Si me dejas tu mano Quiero tener Y así acompañarte A donde tus sueños estén No quieres ser la luz que te guíe al andar, si te vienes sabes que ahí estaré. Llámame y yo te acudiré, por ti siempre ahí estaré. Oh girl, oh girl, tan segura como que mañana salve el sol, ahí estaré. Si sientes que hoy el mundo se vuelve grisón, de mil colores pintaré tu jardín, yo por ti, ahí estaré. Llámame y yo te acudiré, por ti siempre ahí estaré. Oh girl, tan segura como que mañana salve el sol, ahí estaré. Ahí estaré. All right. All right. All right. Gracias.